Turquía o Turquía, como se le conoce, actualmente entró de manera no oficial en una campaña electoral, todo esto de cara a las elecciones presidenciales y legislativas que están pactadas para el 14 de mayo. Y quien se alza como el candidato más fuerte es el actual presidente Recep Tayyip Erdogan, quien tiene un balance con claros y oscuros en su gestión como mandatario. El actual presidente turco lleva 20 años en el poder, goza de una racha ganadora de procesos electorales, en total 12 elecciones y tres referendos, todos de ellos de manera consecutiva. Es el decimosegundo presidente de la República Turca moderna y está en el poder, como lo decíamos, desde el año 2014, cuando Turquía era un país con régimen parlamentario, también fue primer ministro desde el año 2003 hasta el 2014. También es el actual presidente del Partido de Justicia y el Desarrollo, el AKP, por sus siglas en turco. La convocatoria oficial para estas elecciones debería ser realizada el 10 de marzo y de ahí en adelante el Consejo Supremo Electoral de Turquía se preparará para estos comicios. Inicialmente, y por eso decía que era un llamado a elecciones no oficial, debían ser realizados en junio, pero el partido oficialista advirtió que este mes coincidía con el verano boreal, también con varios feriados religiosos y por eso el adelanto de las fechas. El 10 de marzo será entonces la convocatoria oficial. ¿Quién podrá entonces medir fuerzas contra el presidente Erdogan? Un candidato posible es el alcalde de la ciudad de Estambul, Krem Imamoglu, pero los jueces y los fiscales turcos parecen estar muy ocupados con este político para intentar quitarlo del escenario, quitarlo del camino. Lo van a lograr, ya está sentenciado a dos años de prisión por diferentes temas que vamos a analizar a lo largo del programa. ¿Qué hay entonces de la oposición turca? Hay una alianza conformada por seis partidos que aún no han presentado un candidato de manera oficial. Entretanto, el partido Procurdo, que es la tercera fuerza política más importante en el Parlamento, fue excluida de esta alianza y se va a postular en solitario, pero todavía no ha dicho quién va a ser el candidato que aspire a la presidencia por esa formación procurda. Este proceso electoral llega en un momento en que la inflación es sumamente alta en Turquía. La lira turca, que es la moneda nacional, se ha depreciado. Los inversionistas extranjeros temen por el escenario económico del país. También reina el nepotismo y hay cierta fatiga en torno a la imagen del presidente, que ha logrado, eso hay que decirlo, ha logrado darle una importancia a la imagen de Turquía en la escena internacional. Pero su rol en la guerra de Ucrania es bastante ambiguo. Su distanciamiento de Europa también le ha cobrado algunas facturas y su papel en la guerra en Siria también es cuestionado por diferentes sectores al interior del país. Erdogan tiene diferentes cartas bajo la manga para lograr convencer a muchos votantes, sobre todo a más nacionalistas. Por ejemplo, las discusiones con la OTAN, que son todo un espectáculo mediático allí en Turquía, lo siguen las cientos de personas cuando el presidente empieza a contradecir lo que está pidiendo la OTAN, sobre todo en torno a la guerra con Ucrania. La crisis de los refugiados, ya lo veíamos, la situación en Siria ha llevado a muchísimos ciudadanos sirios a tratar de llegar a Europa a través de Turquía. Muchos de los sectores más nacionalistas estarían de acuerdo en empezar a devolver a muchos de estos refugiados al territorio sirio. Y también la influencia que tiene Turquía en Asia Central son algunos de los temas, porque allí rivaliza con Rusia, que es un país con el que uno no entiende si es un país aliado o un país con el que tiene una relación cordial o simplemente trata de llevar el tema con Moscú por precisamente la guerra en Ucrania. ¿Tiene futuro la reelección de Erdogan? ¿Qué papel puede jugar entonces la oposición? ¿Tiene la oposición oportunidades de jugar al mismo nivel del presidente que tiene toda la maquinaria del Estado a su disposición? ¿Qué balance se puede hacer de la gestión del presidente a lo largo de estos años? Pues son muchas preguntas y las vamos a analizar aquí en el debate de France 24 para conversar sobre este tema. Hemos invitado a Lucía Ciarini, ella es licenciada en etnología, es también docente en estudios de Asia y África, y es doctorante del programa de estudios islámicos de la Universidad Libre de Berlín. También está con nosotros Óscar Martínez, él es doctor en ciencia política y es profesor de relaciones internacionales en IE University en la ciudad de Madrid. A nuestros televidentes les recuerdo que ustedes también son parte de este debate, pueden dejar sus comentarios y preguntas a través de las redes sociales, estamos en Twitter, en Facebook y también en Instagram. Nos encuentran como arrobafrance24, guión bajo, es, arroba santilogo, que es mi cuenta personal, y la etiqueta para que dejen los comentarios, numeral el debate F24, todo junto. No olviden también, ya para terminar, que todos los contenidos de nuestro programa están disponibles en Apple Podcast, en Spotify, en Deezer y en Tuning. Le doy entonces la bienvenida a Lucía para comenzar este debate. Lucía, gracias por estar con nosotros en el programa, bienvenida. Y la pregunta de punto de partida para este debate, ¿es Erdogan un candidato derrotable en las urnas de cara a estas próximas elecciones de mayo allí en Turquía? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Iniciamos con la pregunta más difícil, ¿no? Solamente podemos especular sobre este punto. La oposición tiene tal vez su mejor oportunidad en dos décadas de derrotar al partido en el poder. El antecedente es la elección anterior en 2019, en donde perdieron Áncara, perdieron Estambul y perder la capital y la capital económica del país. Son antecedentes muy fuertes para dar esperanzas de que sí podrían derrotar al AKP en esta elección. Sin embargo, la falta de un candidato declarado hasta ahora es preocupante. Es muy difícil especular cuando no se sabe quién podría estar enfrentando al presidente actual. Paso a preguntarle a Óscar. También le doy la bienvenida al programa. Gracias por acompañarnos. Y la misma pregunta, ¿es Erdogan derrotable en estas urnas? ¿Qué tal? Buenas tardes, Santiago, Lucía. Un placer estar con vosotros. Bien, totalmente de acuerdo con Lucía en el aspecto de que hay muchos factores en juego y todavía no sabemos muy bien hacia dónde va a ir la o de qué lado va a caer la moneda. Por un lado, si pensamos en clave interna de Turquía, tenemos por lo menos dos procesos judiciales abiertos importantes. Uno es contra el alcalde de Estambul, Imamoglu, que ha sido acusado de un delito y condenado a dos años y ocho meses de prisión por un delito tan ridículo dentro de una democracia como es llamarle estúpido a los miembros de la junta electoral. Con lo cual, esto por un lado, en Estambul, y por otro lado, tenemos el tema turco que, por supuesto, estamos... Erdogan está intentando ilegalizar al partido kurdo con alegaciones de que tiene contactos con el partido kurdo terrorista, el PKK. Con lo cual, son dos procesos judiciales importantes, dos ases, como dices bien Santiago en la manga, pero que todavía habrá que ver por un lado el candidato y por otro lado los diferentes desarrollos judiciales. Oscar, continúo con usted y le pregunto qué está esperando entonces la oposición para dar a conocer los nombres o el nombre de ese candidato, por lo menos de esa alianza de seis partidos que yo estaba mencionando. Entendemos ya que el llamado oficial a las elecciones es a partir del 10 de marzo, pero desde ya, como ustedes dicen, hay varias figuras que se van perfilando debido a su desempeño político, pero ¿qué está esperando la oposición para dar un nombre? Bueno, seguramente buena pregunta, Santiago. Seguramente primero están esperando a ver qué ocurre, porque el fallo contra Imamoglu en el alcalde de Estambul es recurrible y el partido de Imamoglu ya ha dicho que lo va a recurrir, por lo cual supongo que estamos esperando los plazos judiciales, ¿no? Porque empezar una campaña sin saber si tienes un candidato o si va a ser posible tenerlo. Esto por un lado. Y luego hay otro candidato que quizá viene un poco de tapadillo, pero que tiene bastantes posibilidades, que es el alcalde de Ankara. El alcalde de Ankara que también se ha demostrado ser un azote importante para Erdogan. Y en principio yo creo que estas son las dos figuras a tener en cuenta presidenciablemente hablando. Luego, por supuesto, las diferentes alianzas, este partido de los seis, ¿no? Que has mencionado muy bien, que no se sabe muy bien, tampoco es una alianza muy heterogénea y algunos de ellos pactarían con los kurdos, otros no. Con lo cual hay mucha incertidumbre y quizá por eso también Erdogan ha adelantado las elecciones pensando en coger desprevenido, pillar desprevenido a la oposición. Estamos hablando de Mansur Yavash, el actual alcalde de Ankara, la capital turca, que es del Partido Republicano del Pueblo. También una de esas sorpresas en las elecciones locales. Precisamente lo que mencionaba Lucía fue uno de los momentos en los que el partido, el AKP, perdió estos dos puntos importantes. Estambul, por ser el centro económico y principal ciudad del país y Ankara, que es el corazón político, es la capital de la República. Óscar, continúo con usted porque estamos teniendo un problema con Lucía, con el tema del audio lo vamos a resolver, ya la parte técnica lo está resolviendo y más adelante vamos a retomar con ella. Ella se mantiene conectada y va a continuar en el programa, pero mientras tanto sigo conversando con usted. ¿Se puede hablar de una persecución a la oposición allí en Turquía por el gobierno del presidente Erdogan, de acuerdo a lo que hemos visto a lo largo de los últimos años, de acuerdo también a esta forma como se han creado estos casos, que la justicia trata de llevar a la cárcel al alcalde de Estambul y hay persecución, no solamente a la oposición, también a ciertos militares y periodistas de diferentes medios de comunicación? Sin duda, Santiago, yo creo que es muy difícil negar que hay una persecución muy evidente y además una persecución, digamos, desde el control que tiene del Poder Judicial el señor Erdogan. Bueno, yo creo que es la primera vez, como ha dicho Lucía anteriormente, es la primera vez en varias elecciones en las que la oposición tiene serias opciones de victoria y bueno, y esta deriva a lo Putin, quizás, que está ocurriendo en Turquía, pues denota que está nervioso, Erdogan está nervioso, no cabe la menor duda y parece que la sociedad civil, sobre todo, porque recordemos que en Turquía hay tres partes del país principales, la parte más agraria, central, asiática, que rodea Áncara y luego la parte de Estambul y luego tenemos la región kurda. Entonces, bueno, hay una serie de equilibrios muy complicados y Erdogan trata por todos los medios de defenderse. Trata de defenderse, lo que es cierto es que parece que hay una fórmula aquí de dos aspectos que le ha funcionado al presidente Erdogan y es precisamente darse legitimidad política a través de las elecciones, lo estaba mencionando yo, 12 procesos electorales que hagan ganado a lo largo de su carrera política, pero eso sí, hay unas, digamos, maniobras que puede uno decir que son como típicos métodos de autoritarismo, como encarcelar a los periodistas, la persecución a las figuras de la oposición, a quienes tilda de terroristas, son parte de ese balance que vamos a hacer más adelante, retomo la comunicación con Lucía. Lucía, bienvenida de nuevo y le hago la misma pregunta que le estaba haciendo a Óscar, porque me parece importante entender qué es lo que está esperando la oposición para dar a conocer ese candidato que pueda hacerle contrapeso a Erdogan en las elecciones presidenciales. Hay una fuerte división actualmente dentro de la oposición y es que hay, por una parte, el sector nacionalista, porque, digamos, el partido nacionalista, el MHP, se dividió hace unos años y hay una facción que salió, que es el partido Igi, o el partido bueno, que se ha adherido a la oposición y ahora va con la alianza del partido republicano. Y este partido nacionalista es, por principio, anticurdo. Entonces, la presencia de ese partido en la alianza opositora implica un impedimento para una alianza con el partido kurdo, con el HDP. Entonces, ese es un problema porque los kurdos constituyen un sector de la población lo suficientemente grande como para definir el curso de esta elección. Pero, digamos que hay una elección, no se pueden conciliar estos dos sectores políticos dentro de Turquía, el sector nacionalista y el sector pro-kurdo. Entonces, esa pugna interna que Erdogan ya había tratado de conciliar para favorecerse políticamente entre ellos y no lo consiguió, ahora la están sufriendo particularmente dentro de la oposición y la apuesta ya fue ir con los nacionalistas por miedo a ser tildados de estarse aliando con un partido al que se le acusa de tener relación con la guerrilla kurda, con el PKK, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Entonces, eso implica perder muchísimos votos, eso implica perder el apoyo kurdo. Esa es una de las razones por las cuales se especula que sería mejor poner como candidato a Kemal Kilich Taroglu, que es étnicamente kurdo y alevi, como una manera de negociar, aunque él es el presidente del Partido Republicano, él no está asociado a un partido kurdo. Entonces, esa sería una posible apuesta para mediar entre estos dos sectores, pero el sector nacionalista del partido IYI no está de acuerdo con esa candidatura y en principio apoyarían a Imamoglu. Entonces, esa es una razón por la cual parece ser difícil. Otra, especulando, es apostarle al elemento sorpresa. Ya sabemos muy bien que viene Erdogan y no sabemos si se puede destapar un candidato que le cambiaría la jugada al AKP y frente a ese desconcierto pudieran perder ventaja. Lucía, con ese escenario, esa división al interior de la oposición y esta baraja de candidatos, dependiendo de las tendencias políticas que tendrán que sentarse a negociar para armar una coalición fuerte de cara a estos comicios, ¿cómo lo puede aprovechar entonces el presidente? Aparte de tener toda la maquinaria del Estado a favor y su larga trayectoria ya como primer ministro y como presidente y que sabe cómo funciona el Estado turco al derecho y al revés, ¿qué más beneficios puede sacar el presidente a partir de estas divisiones en la oposición? Siempre una estrategia que le funciona mucho a Erdogan es el divide y vencerás. Y hace uso de todos los recursos que tiene a su alcance. El mismo adelanto de la fecha de la elección no es azaroso. El 14 de mayo es la fecha en la que fue electo Adnan Menderes, que fue el primer ministro de Turquía que fue electo después del periodo unipartidista. La referencia, o sea, Erdogan en muchos discursos se reconoce como cercano a esta herencia de Menderes y es la forma en la que también reivindica un espíritu democrático frente a lo que él acusa de sus adversarios del Partido Republicano del Pueblo, que los acusa de ser golpistas, que los acusa de ser militaristas. Entonces el ejemplo es Menderes, que en 1960 fue juzgado y fue ejecutado por una junta militar en el primer golpe militar en la historia reciente de Turquía. Entonces esa estrategia simbólica mueve muchos sentimientos que lo sabe aprovechar en ese sentido. Esa es una manera en la que hace uso recientemente Erdogan de esta división, está incrementándola al decir nosotros somos los demócratas desde mediados del siglo XX y ellos son los golpistas, lo cual además se suma a todo el uso, toda la forma en la que se ha explotado políticamente el intento de golpe del 2016. Entendiendo ya ese panorama a nivel político de cómo están las bases de la oposición y también un poco el oficialismo y entendiendo también, como lo decía yo en la introducción, la situación de la economía, que la lira turca se ha depreciado bastante frente a otras monedas internacionales y que la inflación es sumamente alta, ¿cómo está el resto de situaciones del país, Oscar? Es decir, a nivel social, hablábamos de la persecución, no solamente persecución a los medios y a la oposición, también hay muchos ciudadanos que han tenido que dejar el país y es un alto costo que está pagando la economía turca, hay una fuga de cerebros hacia Europa y hacia Estados Unidos procedentes de Turquía. ¿Cómo está la situación social de Turquía al interior de las fronteras del país? Pues vamos a ver, la situación no es buena para la sociedad civil y para la sociedad civil que Erdogan, como bien ha comentado Lucía, pues ha estado desde el fallido golpe de 2016 y la consecuente represión de Erdogan, bueno, que le dio carta verde para esquilmar de alguna manera a la sociedad civil en Turquía. Vamos a ver, yo creo que Erdogan también juega a unificar a la sociedad civil dentro de Turquía con el argumento del enemigo interior, que también ha jugado, igual que el divide, vence más y vencerás, que comentaba Lucía, el enemigo interior. Y a la vez, él postularse internacionalmente como el gran defensor de Turquía, como este gran hombre que, bueno, de alguna manera representa a este gran país en Europa, con Rusia mediador durante el conflicto. Con lo cual, la situación no es buena. Y ya te digo que hay muchas posibilidades de que si la oposición juega bien sus cartas, pueda ser que, aunque la democracia esté tocada, todavía quedan algunos resortes democráticos, como las elecciones, que pueden trastornar los planes de Erdogan. Y, ¿por qué no decirlo? Esperemos que así sea y se pueda abrir un nuevo capítulo en la historia de Turquía, también con la relación con Europa, por supuesto. Y, Lucía, ¿su opinión? ¿Cómo está el interior a la sociedad turca de cara a estos comicios? La sociedad turca está muy dividida en sus tendencias. Hay algunos elementos que pueden anticiparse, ¿no? Por ejemplo, que la población Alevi suele estar muy, digamos, suele ser voto duro del Partido Republicano del Pueblo. Entonces, es difícil que esa situación cambie. Aunque hubo un intento reciente por parte del partido en el poder de atraer a algunos de los Alevíes hacia su lado, cambiando el estatus de sus centros de culto e incluyéndolos oficialmente como centros de culto, lo cual les da beneficios en términos de impuestos. Una demanda muy larga de los Alevíes. Pero es muy difícil que con medidas como estas se logre cambiar la tendencia. Y como, digamos, el gobierno cuenta con el control de los medios principales en el país, entonces, de cara a las elecciones, buscan construir mucho justo esta imagen del enemigo interno, sobre todo algo que se ve en la campaña militar contra la guerrilla kurda actualmente. Y algo que también es importante dentro de ese escenario es siempre leer muchos de los movimientos de la política exterior como dirigidos en realidad al público dentro de Turquía. Entonces, ahorita se está moviendo mucho la discusión sobre las posibilidades de crecimiento del poder de Turquía dentro de la OTAN a partir de si permiten o no permiten la entrada de... Betan o no betan la entrada de Finlandia y Suecia a la OTAN, por ejemplo. Entonces, ese tipo de acciones que parecen ser política exterior en un contexto electoral están dirigidos al interior. Sí. En ese contexto, entonces, ¿cuál va a ser ese segmento de la sociedad turca a la que tanto la oposición como Erdogan tendrán que hacer foco de cara a ganar los votos, los nacionalistas, los jóvenes, la minoría kurda o, no sé, los refugiados sirios que ya llevan tantos años en Turquía que a lo mejor muchos ya tienen la ciudadanía turca y pueden votar allí y también por su pasado en común algunos tendrán la nacionalidad por sus ancestros? ¿Cuál cree usted, Óscar, que va a ser entonces ese segmento de la sociedad definitivo y clave? Bueno, es complicado saberlo. Por un lado, Erdogan tiene un apoyo muy duro, digamos, de las partes rurales y más interiores de Turquía, más asiáticas. Esto hay que mantenerlo y lo mantiene a base de una apelación al nacionalismo. Fijaos que, por ejemplo, con el asunto de Betan en la entrada de Suecia en la OTAN, mañana mismo la ministra de Asuntos Exteriores de Suecia tenía una visita a Turquía que ha sido cancelada por Turquía, por el ministro de Asuntos Exteriores turcos, con la excusa de que hubo una manifestación en Suecia y quemaron un Corán. Entonces, este tipo de movimientos están enfocados para mantener el núcleo duro del Erdoganismo. Luego, no nos olvidemos que los kurdos tampoco votan todos hacia los partidos kurdos. Hay aproximadamente la mitad, un poco más de la mitad de los kurdos, de estos 20 millones aproximadamente, un poco más de la mitad que vota a los partidos turcos, o al partido turco, con las siglas que les corresponde en ese momento. Pero hay otro 30-40% de estos kurdos que también votan al partido islamista de Erdogan. Con lo cual, es una cosa muy complicada, nacionalistas. Luego sí que el centroizquierda, toda la parte más moderna de Turquía, por supuesto, junto con los jóvenes, con los universitarios, pues son una batalla que Erdogan no tiene ni por qué entrar a cortejarlos, porque sabe que es una batalla perdida. Pero yo creo que los estrategas de Erdogan tienen muy claro que es mantener el núcleo duro, intentar desmovilizar a la izquierda a través de los procesos judiciales, como el bloqueo de las cuentas del partido kurdo, todos estos movimientos como para promover la apatía política y que los seguidores de Erdogan, que son mucho más fieles y están mucho más fidelizados, pues puedan darle finalmente la victoria. Hablemos del escenario internacional, lo mencionaba también yo en la introducción del programa, que es bastante ambiguo a la posición que tiene Turquía frente al conflicto en Ucrania y la relación que tiene con Rusia. Es un país que se esfuerza mucho por ganar terreno en Asia Central y volverle una zona de influencia, y allí justamente compite con Rusia. Pero también sigue coqueteándole a Europa en cierta forma o de acuerdo a sus conveniencias, sobre todo con el tema de los migrantes. Entonces, ¿cómo entender uno y hacer el balance de lo que ha sido la política exterior de Erdogan a lo largo de estos años y cómo esto va a ser importante para esas elecciones? Lucía. Muchas gracias. Sí, yo creo que en su fuero interno Erdogan preferiría mover a Turquía hacia un escenario euroasiático de la política internacional, reducir la dependencia de Turquía de sus alianzas con Occidente. Pero una cosa es lo que él desee personalmente, que es lo que está más fuerte en su discurso, no ahora, sino desde hace muchos años. Y otra cosa son los intereses prácticos de Turquía. Y en ese sentido, en este contexto, lo que le ha servido a Turquía es lo que en inglés le llaman fence-sitting, ¿no? Estar sentado en el borde, como que no se sabe para qué lado se va a mover. Entonces, han tenido muchos movimientos ambiguos en ese sentido, ¿no? Algunos movimientos favorables a Rusia, como declarar que Turquía está dispuesta a seguir comerciando con Rusia en cualquier moneda que sea necesaria o incluso en oro. Y luego tener, digamos, reiterar su compromiso con la OTAN, seguir discutiendo la posibilidad de la compra de los aviones F-16, que son importantes porque actualmente la flota de Turquía está muy debilitada, la flota aérea de Turquía está muy debilitada. Entonces, aunque están exportando drones, los aviones de combate les están faltando. Entonces, digamos que en ese sentido, todavía Turquía puede beneficiarse más de esa postura ambigua que de ninguna declaración demasiado abierta, ¿no? De moverse hacia un lugar o hacia el otro. Y en ese sentido, creo que la situación va a continuar así, por lo menos hasta después de las elecciones. Pero yo creo que por tanto tiempo como les sea posible usufructuar esa situación. Claro, porque por ejemplo, vemos que Turquía ha recibido a cientos de ciudadanos rusos que han traído parte de sus fortunas a territorio turco, la han depositado en los bancos turcos, han invertido allí, están moviendo la economía en cierta forma, pero también Turquía le vende drones militares a Ucrania para que combatan a las tropas rusas en la región del Donbass y en el sur de Ucrania. Oscar, me parece interesante analizar también a modo de balance de la gestión del presidente Erdogan. En el año 2018 fue introducido este nuevo sistema presidencialista. Turquía era un régimen parlamentario, él era el primer ministro de Turquía, hizo un cambio en el modo de gobierno, pasó a ser el presidente y concentrando la mayor parte del poder. ¿Qué balance se puede hacer de esa transformación a un régimen presidencialista? Porque varios analistas decían que justamente Turquía era el ejemplo de una democracia musulmana para el área de Medio Oriente y para varios países del Golfo. Claro. Santiago, vosotros en Latinoamérica conocéis muy bien los efectos del presidencialismo. Y entre ellos, decimos en la ciencia política, que una de las grandes habilidades del presidencialismo, una de las grandes ventajas del presidencialismo, si eres un presidente y eres un presidente fuerte, es que no te pueden expulsar del poder por una moción de censura, por un voto de confianza, como pasa en el parlamentarismo, que es un sistema político mucho más fluido y más dado quizá a la inestabilidad, a no ser que el presidente sea inestable, que no parece el caso. En fin, en Latinoamérica conocéis muy bien el recurso a los militares para quitar presidentes que no son queridos por el pueblo. Entonces, el presidencialismo es también llamada una especie de democracia autoritaria. Y el paso, que recordemos, no lo ha inventado él, vamos con Putin, es el rey del cambio entre el parlamentarismo y el presidencialismo, y es una manera más de eternizarse en el poder, de retorcer la Constitución en una manera en que él se pueda beneficiar de ello. Con lo cual, pues es un movimiento un tanto clásico hacia el autoritarismo. Lucía, ¿y su opinión? ¿Qué balance se puede hacer de estos años de presidencialismo en Turquía? Mi opinión es muy semejante aquí a la de mi colega. Yo creo que evidentemente ese movimiento se hizo para poder continuar con Erdogan al frente. Se ha ido concentrando el poder en torno a la figura de Erdogan, lo cual es preocupante incluso para su propio círculo. O sea, sí hay, digamos, discusiones dentro del propio AKP sobre el posible deseo de regresar a un sistema parlamentario, porque no queda muy claro qué pasaría en un escenario post-Erdogan. Entonces, ese movimiento tenía, digamos, la muy clara intención de eternizar a Erdogan en el poder y de continuar en este movimiento en donde se ha ido concentrando el poder en torno a su figura. El intento de golpe fue un contexto que le permitió no solamente demostrar que el ejército ya no es un riesgo real para su gobierno, como lo fue para los gobiernos con más inclinaciones religiosas en décadas anteriores, sino que de paso le sirvió para controlar al poder judicial que estaba mucho más dividido políticamente, ¿no? Y mucho más cerca del grupo afín a este clérigo que está en Estados Unidos, Fethullah Yulen. Entonces, le permitió retomar el control del poder judicial y le permitió demostrar que la dinámica con el ejército ya no era la misma. Sin embargo, a nivel del imaginario popular, sí se está utilizando esta idea de que los golpistas son un riesgo. Ya no el ejército propiamente, sino los golpistas. Oscar, ¿resulta Turquía en la coyuntura actual y el gobierno de Erdogan un presidente y un gobierno y un país incómodo para Occidente? Hablo de la Unión Europea y para Estados Unidos en el contexto actual, ¿o no lo vio usted así? Sin duda, sin duda. Turquía siempre ha sido, no tan solo un miembro incómodo de la comunidad occidental, en tanto en cuanto es un miembro de la OTAN, sino también un vecino incómodo de Grecia. Recordemos el conflicto con Chipre, que es uno de los problemas principales que tiene Turquía a la hora de rellenar todos estos capítulos para ser miembro de la Unión Europea. Recordemos también la relación muy difícil que tiene Alemania con Turquía, con ese gran número de turcos viviendo en Alemania, seis millones. Recordemos también cómo con Erdogan, mucho más incómodo, por supuesto, pero de alguna manera no sabemos qué hacer con Turquía. Casi desde que acabó la Primera Guerra Mundial y deshicimos el Imperio Otomano, no se ha sabido nunca muy bien qué hacer con Turquía. De hecho, no tenemos muy claro si los turcos, qué clase de gente son. Es un pueblo muy especial. No identificamos tampoco con los árabes. Entonces, bueno, pues es este socio bastante incómodo y a la vez interesante, no cabe duda. A la vez muy interesante porque es laico, tiene una constitución interesante. Kamala Patur, por supuesto, es también un ídolo del republicanismo occidental, con lo cual estamos un poquito confundidos. Por lo menos yo lo estoy, no sé si otros también. Pero tal parece que sigue siendo un país necesario para muchos capítulos de la coyuntura internacional. Sigue siendo ese puente con el mundo musulmán, con Asia Central y también para entenderse con otros países, como por ejemplo Rusia. En este caso, finalmente ha sido el país mediador y ha ofrecido el territorio turco para conversaciones entre Ucrania y Rusia. Me queda ya un par de minutos para finalizar el programa. Hagamos entonces las conclusiones. Lucía, lo que se viene entonces para esta carrera electoral que comenzará oficialmente el 10 de marzo, ¿qué podemos esperar en las agendas de los partidos en esta carrera por la presidencia turca? Bueno, antes de pasar a ese punto, yo quisiera decir que sobre la pregunta anterior, que yo también creo que Turquía es incómodo para Europa porque revela las partes que oficialmente la política exterior europea no quiere mostrar mucho. O sea, utilizar a Turquía como país tapón para no recibir tantos migrantes del Medio Oriente en guerras en las que los países europeos tienen un alto grado de responsabilidad. Esas son las partes oscuras de la política exterior europea que Turquía, digamos, revela. Su papel, la forma en la que se vinculan con Turquía, los revela. Y en ese sentido también es incómodo, no por quiénes son ellos, sino por quiénes son. Lucía, rápidamente las conclusiones porque me quedan 30 segundos de programa, por favor. Sí, me parece que yo ya dije lo principal que quería decir sobre los partidos políticos. Yo creo que lo que podemos esperar es que el HDP busque un candidato que simplemente mantenga su posición parlamentaria, o sea, que les permita tener los representantes que necesitan. Oscar, rápidamente su conclusión, 20 segundos. Mi conclusión es que si la oposición turca encuentra un buen candidato y lo nombra con un respaldo importante dentro de poco tiempo y es capaz de argumentar y de montar una buena campaña, creo que hay posibilidades para que Erdogan salga del poder. Oscar, Lucía, les agradezco mucho por haber estado con nosotros hoy en el programa. Ustedes, en nombre de todo el equipo técnico, también muchas gracias por la sintonía. La producción del programa estuvo a cargo de Luis Fernando Montes y la producción de invitados a cargo de Tania Herrera. Siga con nosotros.